Hasta hoy a las 7 de la mañana se cumplían seis días sin atención de la CDK Preconvello a sus afiliados. Pasadas las 8 abrieron las puertas de las instalaciones, informando a sus usuarios que no podían abrir más temprano porque la Secretaría de Salud les había ordenado cerrar sus puertas debido a que tienen suspendido el servicio de energía por falta de pago. Miércoles pasado les cortaron los servicios, el mismo señor vecino es testigo de eso, y ahí está el sello de Empresas Públicas, que uno se da cuenta de las cosas. Que están mandando a la gente a imprimir papelería porque como no hay servicio de energía, entonces la gente tiene que ir a imprimir la papelería de cuenta de ella, si no entiendo. Noticias TVN tuvo acceso al recibo que comprueba que desde ayer se canceló la factura de la energía y que están a la espera de EPM para reanudar el servicio. Vine hoy, tampoco hay atención que porque no tienen servicio, pues no tienen luz, entonces necesito, pues estoy a la espera de que me den la respuesta de la orden para el ginecólogo. Hace más de un mes estoy esperando y no dan respuesta, me dicen que me dirija a Medellín. En Medellín lo único que hacen es decirle a uno que no, que es que hay que esperar que acá lo atiendan a uno, entonces no. Las funcionarias que estaban a cargo del servicio no quisieron dar declaraciones a medios de comunicación. Noticias TVN intentó comunicarse con Juan Esteban Vélez, director de Caprecon, pero fue imposible. Dicen las funcionarias que ya no pueden dar ninguna información, que no están autorizadas para dar la información de lo que está pasando. El trámite para las órdenes se ha retrasado por la falta del servicio y son muchos los usuarios que padecen este desorden administrativo y quedan a la espera de una pronta solución. Estoy perdiendo un riñón, Caprecon ha demorado mucho para darme las órdenes, he luchado mucho, he puesto tutela, desacato, las tutelas no las responde Caprecon e iguales desacato hasta ahora no me han dado ninguna solución. De acá nos mandan para Medellín y vamos a Medellín y de allá nos insultan y nos dicen que ese problema es de acá de Bello. Entonces nos tienen de allá para acá y de aquí para allá, entonces uno no sabe qué hacer.